Hoy vamos a trabajar con ligas desde casa. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Julio Franco y este es Acrofit de Laboratorios Acromax, donde te ayudaremos con consejos de salud, vida y nutrición. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, darle like y tocar la campana para recibir notificaciones. Y recuerden dejar sus comentarios. Para tener un mejor control en nuestra alimentación y ver todos nuestros videos, descarga nuestra aplicación Acrofit. Lo pueden encontrar tanto en Play Store como en App Store. Hoy vamos a realizar 4 rondas de 4 ejercicios, 1 minuto máximas repeticiones para cada uno. Vamos a trabajar el pecho, la espalda, bíceps y tríceps. Y para eso vamos a utilizar la liga. Para el área del pecho, ¿qué vamos a hacer? Nos sentamos en el piso, o puede ser en una banca. Vamos a poner la liga en la parte de atrás, en la espalda, como la tengo. Vamos a acostar a mantener la cabeza en el piso y simplemente vamos a hacer pecho plano con la liga. 1, 2, 3, recuerden en cada repetición acercar las manos entre sí y estirar bien los brazos. Y saquen máximas repeticiones hasta que se acabe un minuto. Para la espalda con ligas, vamos a sentarnos con las piernas estiradas. Vamos a llevar las ligas a la planta de los pies. Y mantener la espalda recta, pecho abierto y vamos a jalar las ligas. Estar aquí, hasta el cuerpo. Estiro los brazos, jalo al cuerpo. Estiro los brazos, jalo al cuerpo. Traten de llevar los codos más atrás del torso en cada repetición. Saquen el máximo en un minuto. Para el área de bíceps, vamos a atragarnos encima de la liga, manteniendo los pies a nivel de la cadera. Agarramos la liga de esta manera y simplemente repamos la liga. Estiro bien los brazos, manteniendo los codos en el cuerpo y trabajamos el bíceps. Si se les hace muy fácil para algunos de ustedes, hacemos el agarro un poquito más corto y jalamos. Así que damos más resistencia. Saquen máximas repeticiones en un minuto. Para el área del tríceps, ¿qué vamos a hacer? La misma parada que en el bíceps, pero vamos a llevarnos la liga. Debajo de la barbilla y hacer el press sobre la cabeza. Estiro bien los brazos, manteniendo el abdomen y los glúteos aumentados. Tomar en cuenta que la liga tiene que ir arriba de la cabeza. No al frente, arriba de la cabeza. O sea, con máximas repeticiones en un minuto. Para tener un mejor rendimiento en el entrenamiento, no se olviden de mantener una buena técnica, calentar entre 5 a 10 minutos antes de comenzar y estirar 5 a 10 minutos al finalizar. Y eso es todo señores, no tienen excusa. No se olviden de tomar agua, comer sano y dormir temprano. No se pierdan el día de hoy a las 7 y media, el live de Buenos Consejos con la licenciada Abigail Kustenovich. Dejen la cuenta de Instagram ViveCromax o en Facebook Acromax Ecuador. ¡Nos esperamos!